En el marco de su visita a Durango, el presidente de la sociedad en movimiento lamentó las circunstancias en las que se van a llevar a cabo elecciones este próximo domingo 7 de julio en 14 entidades, donde dijo, más que avances hay retrocesos importantes en materia de democracia. Como una irresponsabilidad de la clase política. Yo creo que lo que estamos viendo en este proceso electoral en toda la república, no me refiero específicamente a Durango, sino en toda la república, nos debe dar vergüenza. ¿Cuántos asesinatos ha habido en este proceso electoral? ¿Cuántas denuncias de mal manejo de este proceso electoral? Yo creo que debiéramos superar estas cuestiones y decimos, ¿qué pasa con nuestros políticos, verdad? ¿Se quieren repartir un botín? No podemos hacerlo. Y que pongan el pacto como condición de decir, si no cumples con esto, rompemos el pacto. Amigos, ¿ustedes están a favor de la ciudadanía o están a favor de sus propios intereses? Los políticos deben estar vigilando los intereses de la ciudadanía y por eso nosotros hemos solicitado oficialmente que la ciudadanía, que la sociedad, forme parte de este grupo del pacto para que no jueguen con él. No es justo una cosa tan importante que por quítame aquí estas pajas vamos a romper el pacto. Por Dios, eso no se vale.